Los carnavales 2016, muy contento. Bueno, y qué lindo que recibe el cariño de la gente. Estamos acá y la gente decía, creo que sacó una foto con usted, intendente. Ah, sí, es cierto, justo presenciaste ese momento. Sí, bueno, aparte los vecinos están muy agradecidos de haber hecho en años más estos carnavales, que es una fiesta popular por excelencia, con unos precios muy accesibles, bailes populares. Así que, bueno, muy contento con la participación de las bandas locales, la participación de las reinas de todo el distrito, de Germania, Granada y Iriarte, cuatro postulantes de General Pinto, las batucadas también locales y de Germania, haciendo un carnaval muy nuestro, muy local. Bueno, intendente, veo que antes había habido carnaval en los pueblos, entonces cada pueblo tiene su postulante electa. Así es, primero fueron en Iriarte, luego en Germania, y después de este carnaval es en Granada, con lo cual la postulante de Granada es la del carnaval del año pasado, porque los carnavales de Granada siempre son posteriores a los de Pinto. Pero sí, están participando los cuatro pueblos del distrito con sus postulantes. Bueno, veo que hay mucha tranquilidad, un festejo muy familiar. Sí, por suerte sí, anoche fue una jornada espectacular, nos acompañó finalmente el tiempo y, bueno, los vecinos se sumaron. También recibimos mucha gente de Lincoln, que le gusta el baile popular, a pesar de tener sus propios carnavales, recibimos gente de los pueblos del distrito, de Bedia también, algunos también de Córdoba, siguiendo a la banda. Así que, bueno, muy contentos por la participación ciudadana. Bueno, y se viene... ¿Cómo fue el verano? ¿Cómo fue esta transición de estos meses? Bueno, fue un verano como el clima, viste, que había días de calor, días de frío, días de lluvia. Estamos esperando todavía que las medidas del Gobierno Nacional empiecen a beneficiar a la mayoría del conjunto de los ciudadanos argentinos. Por el momento, lamentablemente, hemos visto que las medidas son muy concentradas y tendientes a beneficiar a un pequeño sector de la población y que se ha visto siempre beneficiada, independientemente de quién gobernaba, pero esperemos que nuestro presidente recapacite y empiece a tomar medidas en beneficio del pueblo. Seguramente va a tener que empezar a gestionar para que se terminen las obras que están empezadas. Ya estamos trabajando en eso, ya estamos trabajando en eso.